¡Salió la visita! Ahí está Gimnasia y Tiro Haciendo fiel a su apodo Totalmente camiseta blanca para el Albo Aparece en estos momentos El centro Juventud Antoniana Arrancó el clásico amigos Ya estamos viviendo Juventud Antoniana Gimnasia y Tiro Se viene Ricky Gómez, se viene Juventud Antoniana La juega para Ceballos por el medio Le va a pegar Ceballos Tería más ventaja todavía 7 y 6 Viene Gorostegui el centro, Pérez Tarifa Pegó en el travesaño y se fue Lo tuvo el santo, decían que estaba dormido En total así que Juegue o no de titular tendría que estar en el banco de suplentes Allí va Borostegui Le quedó larga Intenta Zárate Va picando Pérez Tarifa, sigue Ibañez El toque, ahora es para Ricky Gómez Se va a ir hasta el fondo, la marca es Tocaño Viene el centro Cachetazo de Sand Tiene Juventud Gómez el centro, Pérez Tarifa Le queda Ibañez el remoto, gran atajada de Sand Sigue Juventud en el ataque con el ratón Va a mandar el 0 a 0 Entre Santos y Alvos Se pone en marcha el segundo tiempo amigos Ya están jugando Juventud Antoniana 0 Gimnasia y Tiro 0 Lo vivimos a través de fútbol en vivo Se viene con todo el Alba Atención, la tiene Bielkewicz Bielkewicz tapó Maino fenomenal Bielkewicz Pablo Con todo arrancó Gimnasia Bielkewicz Abrazo grande para Kenny No me digas, ¿qué hace Kenny? Está descansando hoy en Güemes Está viendo fútbol en vivo ahí El 0 sigue condenando a los dos Pero más que nada la falta de eficacia Han generado situaciones No de demasiado riesgo Aquí se viene Juventud del centro Para Pérez Tarifa Se va a hacer el tiro libre entonces Va Mota Mota Pego del travesaño Se ha salvado Juventud Antoniana Mota le dio al arco nomás Creo que la tocó Maino primero Maino y Ángulo Final del partido amigos Ha terminado el clásico salteño Juventud Antoniana Y Gimnasia y Tiro No se sacaron ventajas